El director de tránsito Max Pérez dio a conocer sobre el trabajo que se viene desarrollando en la calle Chayanta que a su vez se pudo evidenciar que la policía sancionaba a los vehículos que están estacionados en esta zona con boletas y también colocándoles grampas Resulta increíble que el director, bueno la gente no quiere entender tenemos malos conductores, realmente que no somos respetuosos de las señalizaciones de tránsito claramente está establecido que esta vía principal de la ciudad está prohibido completamente el estacionamiento pero vemos que los conductores no entienden, entonces la dirección departamental de tránsito va a continuar con este trabajo y a diario hasta que la gente pueda entender, los conductores puedan entender que tienen que ser respetuosos de las normas es así en coordinación con la unidad de recaudaciones y fiscalización estamos procediendo al engrampado correspondiente de los vehículos y lógicamente esto a lo futuro se va a afectar porque ahora con la nueva sociedad de inspección que lo informar es de que todos esos aspectos tienen que ser cubiertos antes de tener la seta de inspección entonces este trabajo todos los días vamos a llevar a cabo y que los conductores que están activados de esos tengan cuidado y sean más que todos respetuosos de las normas establecidas y las señalizaciones de tránsito Sí bien Sí a sí a